Ha pasado una buena cantidad de tiempo desde que quiero hacer esto y esa bajada ya está pidiendo a gritos que le hagan un gap acá tenemos la zanja que pasa del drenaje porque acá arriba cae mucha agua zarzamora, zarzamora, zarzamora y tenemos un espacio amplio para hacer un buen salto ahí arriba que de hecho va a venir directo para acá va a ser el primer salto que vamos a hacer acá si es que va a estar divertido y esa pendiente aunque no se vea grande tiene su pendiente así es que abajo donde está la zanja descubrí por donde se me están pasando las vacas se me están pasando por acá ahí hay un hoyo gigante y ahí está la sequía, esa sequía la vamos a tener que mantener si no queremos que todo esto sea un barril para abajo mientras estamos construyendo saltitos de bicicleta vamos a tener que preocuparnos de algunos detalles de la propiedad que vamos a tener que preocuparnos de gente que vamos a tener que tener que llorar Lo que acabo de hacer acá es un plano que está justo al otro lado de la sequía Entonces ahora tengo un lugar allí para entrar con la máquina para poder sacar estas salsamonas de acá sacar estas salsamonas de acá y poder salvar el cerca allá arriba Con la tierra que saquemos de ahí arriba vamos a rellenar esta salsamona y esa nos debería dejar un poco más de espacio para lo que se viene más por acá Así que por ahora tenemos que saltar esta salsamona Se le llama hacer saltar la máquina no realmente un salto pero vamos a cruzar una salsamona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos vamos a desviar mucho de lo que había hecho el dueño Así es que esta zanja la vamos a simplemente desalinear de este árbol porque acá estamos listos Si venimos de ahí arriba, hecho un pego y sale algo mal nos vamos a ir directo a la zanja Y este hoy era profundo, ya está tapado casi en su totalidad pero en porrazo acá, entre medio de toda la salsamora no va a ser lo más buena onda del mundo así es que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos estado haciendo muchas cosas mientras hemos estado avanzando con la máquina primero hemos estado corriendo toda la zanja que estaba acá a la zanja que está allá, segundo estamos haciendo un cerco para que no se metan las vacas, cerco orgánico a este lado de nuevo y tercero estamos acumulando toda esa tierra para hacer el salto que va a salir desde allá hasta por acá así es que si vamos avanzando bien Gracias por ver el video Estoy metido arriba de la zanja que empecé allá y terminé acá ahora abajo mío hay un hoyo así es que ahora tengo que saltar para afuera y 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 estoy suavizando esta parte de acá que estaba muy regular de hecho acá hay varios hay casi un metro de y la recepción va a ir allá arriba va a venir volando desde allá más atrás nos vamos a llevar estas zarzamoras que salieron de acá esta pobre oruga estaba patinando da un jugo brutal y no agarraba nada y se empezó a ir la otra después la salida del salto iría más o menos a esta altura y toda esta baja que hay recepción luego te ataja y te tira volando detrás de la máquina hasta el salto y pum al lado del portón me gusta lo que veo pero si me lo va a tomar con calma tengo tiempo para hacer esto y 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 así que el salto acá hay un que lo vamos a modificar un poco porque la entrada está un poquito empinada entonces vamos a sacar tierra justo de ahí vamos a pegar un corte y vamos a rellenar acá no importa esto es lo que avanzamos ahora con marquitos leighton y y con y con y con y con por no decir el niño de los co... distanciamiento social por favor y aún no llega de ningún lado y no va para ningún lado que estamos haciendo Marquito se viene la lluvia? se viene pronto se viene que vamos a hacer ahora? Cuéntame voy a hacer la salida de salto que opinas Así que hay que ganar. No, 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 no. Lo está dejando listo este güey. ¿Cómo lo ves desde tierra? Bájate y andas a mirarlo desde allá. ¿Muy corto? Sí. Tiene que ser ahí más abajo porque no llegáis a ningún lado. Ah, no, pero esto va a crecer. No, pero tiene que ser más abajo. Y estáis muy arriba todavía. Estáis bajando muy poco. No, he ganado mucha pendiente más abajo. Ah, ya. Mira, párate más atrás y mira la champa de allá. ¿Y dónde querís salir? No te creo, todo. Estoy ahí. Estoy muy bajo. Ya. Tú tranquilo. El sueño, la mini eléctrica. Es que la cargáis todos los días. Funcionan bacán, duran como ocho horas. ¿Existen? Existen, güey. Yo quiero una. Escalete de vuelo, loco. Te vas a morir. Subtitulado por Jnkoil. Fuera, 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 ya camina, no, fuera, 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 al mejor de los raros, ya pues, no, mi camino Son vacas de mierda, por donde se metieron, fuera, fuera, no se están pasando por allá, estoy seguro Es la única entrada que queda, oh, está el mega salto ahí arriba ahora, oh, que hicimos, allá hay otra, salida gigante No te quejes, andate, para, 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 ya, no quiero gustarles Quiero caerles pésimo, no, si no, dejaron huella, acá se metieron, oh, está re faloso A ver, la tierra como se pone, cachá Por acá, por aquí entraron todas las tontas, cachá Aquí está, estos espacios están muy grandes, así es que no podemos ocupar de salto aquí El peor trabajo que he hecho en años, pero si mantienen las vacas afuera, todo bien Chau! 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 Chau!